Noruega es un país increíble, es conocido por muchas cosas, por sus paisajes, sus lagos, también por sus salmones, por supuesto, y por la belleza que hay en las mujeres Noruega. Pero también detrás, también hay productos que también realzan esa belleza. Hoy por primera vez en España y aquí en este restaurante, en este sitio que también sus propietarios hicieron para este tipo de cosas, para presentar libro, producto, etcétera, etcétera, aquí se presentan estos productos. Bueno, Heidi, que es una gran amiga, una gran empresaria, muy conocida, y que ella, que es noruega, también nos trae aquí este señor, que es el inventor, el que ha hecho posible que las mujeres ya podamos estar más bellas sin tener que pasar por un cirujano. Bueno, Heidi, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y que, bueno, nos parece un proyecto muy interesante, que ahora vamos a conocer de primera mano. Buenos días. Buenos días, Elena, muchísimas gracias por la invitación. La invitación aquí en el gaucho de Puerto Banús, que nos ha prestado estos locales tan bonitos, y luego no podemos quedar a comer seguro, que es un sitio divino. Esta vez he querido salir de mi negocio, que es el inmobiliario, aquí en la Costa del Sol, que me dedico a esto desde hace más de 30 años, como saben. Y quiero presentar a un paisano de Noruega, que ha sido empresario en Noruega durante 40 años, y los últimos 30 años ha sido en el negocio de petróleo en Noruega. Tenía un sueño para realizar cuando se ha retirado recientemente, ha sido abrir un negocio de cosmética en Noruega, producido en Alemania y en Italia. Pero todo esto nos va a contar el inventor Björn Erik Björnsson. Bueno, pues es un placer poderle entrevistar en esta ocasión, y enhorabuena por sus productos, que creo que esto nos va a tener ya estar guapísima aquí para lucir en Marbella y la Costa del Sol. Cuéntenos cómo nace este sueño. Bueno, la historia de Ambly Cosmetics es que yo, por 30 años, fui un importer para el mundo más grande costumbre, Avon Cosmetics, en Noruega, y se salió de Noruega después de 5 años. Así que desde entonces, siempre he tenido el sueño de que un día debería crear mi propia costumbre. Así que he estado haciendo un montón de sucesos en el negocio de la industria, construyendo muchas compañías y las vendiendo. Y ahora, este fue mi pequeño bebé que quería empezar con, en 2017. El nombre, en el comienzo de enero, vino a mi cabeza, que Ambly Cosmetics va a ser la nueva marca. Hay que traducir, Heidi, porque si no, luego va a ser más complicado traducir todo esto. Para los que quieren seguir el programa de la televisión en español, comento un poquito lo que nos ha contado el señor Björnchen, que hace más de 30 años está, como he comentado, en otro negocio totalmente diferente. Pero su sueño, su sueño bebé era abrir una empresa de cosmética de muy alta gama y de calidad. Y su imagen lo ha creado totalmente en Noruega, todo. Y nos va a explicar un poquito dónde está producido. Sí, los productos, empezamos a desarrollar primero la línea de la piel, donde tenemos nuestro negocio de la piel, que es Camila, que es nuestro negocio de la piel. Así que ella empezó a desarrollar la piel de 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 la piel. Y él ha mezclado alrededor de 1500 colores de la piel de la piel de la piel de la piel de la piel. Y luego creamos la textura y todo para el make-up, basado en estos colores que ha creado. En español vamos a decir que todos los productos los ha traído una selección, que son las pruebas que ya han pasado, como él ha dicho, muchísimas pruebas de laboratorio. Y ahora mismo todo es nuevo, está introduciéndose justamente en este momento en Noruega. Y su siguiente proyecto nos va a contar ahora por qué está en España y por qué está aquí. También queremos conocer toda la gama de productos, que nos haga mención a toda la gama, porque son muchos, ¿no? No es solamente uno, son muchos los productos. Él ha comentado que tiene por ahora, nos ha comentado en inglés, que él se dedica a productos primero de cosmética y maquillaje y otro es tratamiento anti-edad. Sí, tenemos un producto que tiene un producto de la piel 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 de la piel. Tenemos un producto de 22 productos para ahora, pero todavía estamos desarrollando un nuevo producto. Y, bueno, tenemos un producto para la piel de 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 la piel, tenemos un producto de gelos, un tego, un medicamento de taiés, un espíritu, un MAC mojej flavors de couleur, unaографia de Facebook, un producto έ feito en 뚜� iscríbete, follows un espacio para la piel de la piel. Así que tenemos muchas acciones de Washington, el aim đâu, unaffaire de la piel de la piel, una llamado Olagen boostera, un objeto deace, unwan fare de la piel de la piel, cream so so we have many many day cream intensity night cream collagen booster different serum and and also for ice so so this is a very high quality product it's expensive product because we when we develop it we said it must be the best only the best not a cheap product and como nos ha comentado señor bionchen de sus productos el ha elegido los ingredientes de más alta categoría para que pueda garantizar de que está compitiendo con las marcas de más alto alto gama dentro de la cosmética la piel es muy sensible que son alérgicos a muchos de los productos no lo pueden utilizar estos productos están ya preparado para que sea antialérgico a cualquier tipo de piel nos ha comentado justo en la otra pregunta que llevan dos años trabajando con laboratorios justo para estar preparados para todo tipo de alergias y nos ha comentado también desde su libreto que también se puede conocer más sobre esta marca en su página de web que ahora lo vamos a enseñar y tiene productos de limpieza tiene productos de tratamientos de día de crema de día con diferente productos e ingredientes y también crema de noche y seguro que su asesora más directa y su mujer luego si podríamos quizás preguntarle a ella que es la que lleva muy de cerca todos los productos para qué sirve cada uno y que se puede esperar de resultados utilizando los productos de esta marca y vamos a hablar también del proyecto en españa y de sus futuros proyectos que me gustaría también pues conocerlo de primero yo le voy a preguntar ahora en inglés lo que me está comentando helena would like to know a little bit about what is your future plans about introducing this make of cosmetics in Spain yeah well the 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 plan is that we just launched it in Norway April last year we launched the brand in Norway and the plan is to go internationally and since we are now are in Spain I have a house here in Spain so I brought some product to to show it to to Haiti and and that's why we are not sitting here but but we plan to go to to Europe we plan to go to Europe we are already have an international web shop so we can ship ship our products worldwide at the moment from Norway that's no problem but we would like to find some distributors in Spain no mr. Björnchen has property here in Spain so no that's why he likes to be here in Spain and introduced the product first of all and lo voy a comentar un poco en español lo que lo que ha comentado que él tiene aquí una propiedad en España y por eso hablando de que ha lanzado este producto en noruega en abril del año pasado me comenta que quiere introducir el producto en todo el mundo y empezar aquí en España también comenta que está buscando un distribuidor para llevar su marca en España y va a venir varias veces para poder conocer a la persona o la empresa idónea para poder ser su representante aquí en España esperamos verlos pronto en los grandes centros comerciales y en las tiendas machis de la costa del sol esperamos esperamos que así sea tengo una pregunta última para vio en eric que me gustaría hacerlo y a ver que nos comenta what are your client from your make are you trying to get to the direct user or will you probably find your distribution company to be the contact and then the contact in Spain for your company in different countries we will we some countries we will set up our own distribution like we did in Sweden but some other countries we will look for distributor so for distributor either in a beauty salon or a shop or whatever that is opportunity bueno yo le he traído aquí a algunas amigas que están bien introducidas en todo tipo de negocios en marbella y especialmente en las empresas de salud y belleza y el señor bien se va a conocer poco a poco seguramente personas muy cualificadas para poder ser un camino para llegar a lo que él quiere hacer estar introducido en este país nos queda recordar la página web para que las personas tengan más información de los productos y también un contacto para la persona interesada en representar este producto en la costa del sol que puedan ponerse en contacto de parece que sí y es bien Eric would you like to give your web address also we will have it now on the screen where people can contact with you if they want to buy the products also video chain in Norway and also people who would like to know more about the details of being involved in the distribution of the product Emily cosmetics.com that's the international web shop Emily cosmetics.com and we ship worldwide from that shop free shipping free shipping so the price on the web shop shop is free shipping and including local v80 and taxes ok como ha comentado que su producto ya se puede comprar en la página web y damos damos la página web también ahora por escrito sé que jose y lo ponemos en pantalla y lo va a poner y allí pueden empezar a conocer el producto y también contactar con la empresa para dar idea de su de su colaboración en la distribución también aquí en Marbella en la costa del sol cualquier cosa Heidi seguro que estará encantada si pasa por la oficina de dar alguna información claro que sí que también puedo dar esa posibilidad que si alguien quiere saber algo más yo voy a estar siempre en contacto con ellos y puedo puedo ayudar en ese tema claro que sí bueno Heidi cuéntanos un poquito qué tipo de mujer que hay dentro de él si amber lee han han seleccionado producto de maquillaje que pueden quedar perfecto para cada tipo de mujer somos tantísimos tipos de mujer que serían tenían que hacer un poquito por grupos y han elegido 10 prototipos de mujer que depende del color de ojos de pelo y el tono de piel de diferente parte del mundo para poder cubrir la necesidad de necesidad de cualquier mujer digamos no solamente escandinava ni eso sí y hoy también tenemos aquí dos amigas que se han ofrecido que le hagan una demostración tenemos a pilar que es española y tenemos a angeli que es mitad holandesa mitad belga y yo que soy noruega y tú eres española también yo creo que tenemos para algunas pruebas y y verá un poquito nos ponemos todo de modelo hoy gracias muchísimas gracias y bueno ya sabéis como dice la canción sombra aquí sombra allá maquillate maquillate con estos productos maravilloso ha sido un placer y bueno pues esperamos que pronto estén aquí estos productos gracias y enhorabuena gracias a ti elena gracias 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 Bueno, Hebe va a formular la pregunta y él nos va a responder esos trucos para estar radiante en cualquier situación y más si estamos en la televisión. Él tiene un buen conocimiento de cómo usarlo dentro de la televisión. Él no está aquí hoy, sin embargo, pero sería el que lo describiría incluso en más detalles. Bueno, vamos a volver a español, verdad, que nos ha comentado de que tiene su jefe de make-up, que es Stefan, de la empresa, y él es el que puede dar consejos, cómo podemos las personas que trabajan en televisión tener el mejor aspecto de make-up, de maquillaje, y además nos va a venir a hacer una demostración. Ahora va a hacer la pregunta porque nos ha dicho que no necesitamos tener la mesa llena de maquillaje, sí, con nuestro brillo de labios y ese estuche, nosotros vamos a estar preparados para todo, mañana, tarde y noche, no necesitamos más. Y bueno, sobre los precios, Heidi, vamos a hablar... Vamos a la pregunta, incómoda, que siempre es hablar sobre dinero. Elena, me gustaría saber ahora el muy importante detalle. ¿Qué costa comprar este producto y tu lipstick para ser perfecto todo el día, en todas las horas? El lipstick es el precio de... Creo que es 27 euros para el lipstick. En el momento en el momento hay un desconto de 20% en el webshop, en el webshop internacional. El kit Singularity, ¿cuánto es eso? 78 euros para el kit. Este es el único kit que necesitas, no necesitas nada más. Entonces, estás cobrado. Es un buen precio, 100 euros para estar bella, ¿no? ¿Qué te parece, Elena? Pues me parece divino, yo creo que ya estamos deseando de poder usarlos. Así que vamos a ver cómo esta demostración, que estamos hablando de ella y lo vamos a probar, ¿no? ¿Vamos a probarlo? Sí, sí. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.